Bueno, lo primero, que yo creo que el Estado debería haber habido controles de alcoholemia en la celebración del... porque estaban cortando la vía pública y podía haber habido alguna desgracia, ¿no? Alguien en ese Estado no debería ningún partido permitir que sus afiliados den esas declaraciones. Mira, aquí... hoy vengo calentito, mira, vamos a ver. Aquí hay culpables de esta señalización, esta significación, este ataque, que esta discriminación continua, constante e insulto... Luego vamos a hablar de eso. A vos. Que lo tengo aparte. Vale, vale, pues luego vuelvo a eso porque me voy a ir calentando. Vamos a ir a dar un poquito de... Caléntese ahora con esto. No, pero vamos a ver. ¿Pero qué derechos? ¿Me dicen un solo derecho que vaya a perder a alguien o que no tenga a alguien, sea por su orientación sexual, por su sexo? Al contrario, los hombres ahora tienen menos derechos si van a un juzgado o denunciados por una mujer. Las mujeres tienen menos derechos si ante un trans, ante determinadas circunstancias de intimidad, por ejemplo, en un baño. Todo ese tipo de cosas. Los únicos que han perdido derechos son aquellos que han quitado a la izquierda. Dígame un solo derecho que se pierde con alguna de las propuestas de la derecha o del centro de derecha. Ni uno, ni uno. Es mentira, es falso. Pero este mantra, reproducido, luego entramos en quiénes son los culpables, ha cuajado en una sociedad que, bueno, es plena... Podemos hablar de los datos de quién ha votado a quién. Es que dan el tipo. O sea, si miras quién ha votado mayoritariamente, entre el 10% de los más pobres en España, la mayoría, más del 50%, del 10% más pobre en España, la mayoría es de Vox más el PP. Pero si añadimos el 20% más pobres, es decir, la suma de los del 10% más el 20% de los pobres, la mayoría es del 55%, creo recordar que de memoria. ¿Sabe dónde votan? Mayoritariamente a las izquierdas. ¿Cuánto más a las izquierdas? El 80%, el 90% y el 100% más rico. Camisita, gafita de diseño, urbanita... O sea, efectivamente, entonces, tanto pueblo, tanto pueblo, pues al final son niños pijos jugando a ser de izquierdas, que es lo que hemos visto tantas veces. Y le ha faltado un dato a don Víctor Sánchez de Real, amigos, le ha faltado. ¿Saben los que le votan el 100% a la izquierda? Todos aquellos que tienen un buen chiringuito, que nos sangran, que nos meten la mano en la cartera, nos sangran impuestos para luego tener un chiringuito y ellos vivir como marajás a costa de los demás. Eso es, el 100% lo han votado a estos.